¡Petano! ¡Existente! ¡Sopa! ¡Pablo, Pablo, Pablo! ¡Pablo, Pablo! ¡Pablo, Pablo! ¡Pablo, Pablo! ¡Pablo, Pablo! ¡Planó Ríos Colorado! ¡Planó Pablo Nievas! ¡Planó Pablo Nievas! Y aquí está precisamente el perdido Colorado. Este es Pablo Daniel Nievas. El mismísimo que tuvo la oportunidad de pelear por el título del mundo. ¿Con quién? Con Anthony Mundine, el hijo del rival del notable Carlos Monzón. Tuvo la gran oportunidad Pablo Nievas. No pudo. Cayendo por puntos en Australia. Quiere rearmar su carrera. Y ahora sus 29 años sabe que la pelea de esta noche es sumamente importante. De Río Colorado, de la tierra de Arturo Puig. Nuestro compañero de torneos y competencias. Aquí está Pablo Daniel Nievas. Nacido el 24 de enero de 1981. Tiene 29 años. Registró un peso de 79 kilos 300 gramos. Debutó en 2005. Ganando por knockout técnico en la cuarta vuelta a Claudio Parra en Río Negro. Y su última pelea la hizo el 27 de abril de este año. Cuando perdió por knockout técnico en el primer asalto ante Dmitry Zhukovsky en Rusia. Su récord se compone de 24 victorias. 15 de ellas antes del límite. 8 derrotas y un empate. Este es el perfil de Pablo Nievas. Que se complementa a Silvana con otros rivales dentro del exterior. Otros rivales. Y es un boxeador en donde ha visitado muchas tierras ajenas. Ha transitado por Australia, por Alemania, por Brasil, por Canadá, por Rusia. Un trotamundos del boxeo. En todas aquellas oportunidades tuvo la desgracia de verse perdedor. Y dentro de esa derrota está su caída ante el actual campeón mundial medio pesado del consejo. Jean Pascal, la gente que reconoce al ex campeón mundial de la categoría crucero. Marcelo Domínguez que está acompañando a Pablo Nievas en el rincón. Ahora sí, el momento de presentar a Roberto Volonti. Un tiempo que creía en lo que decían. Y creía que era libre de verte Este es uno de los representantes Que tiene el boxeo de la Costa Atlántica Roberto Feliciano Volonti Hoy ante su compromiso Más importantes Por la valía, por todo lo que indicamos De la carrera de Pablo Nievas Tranquilo, sereno Tratando de encontrar rápidamente Contacto con el cuadrilátero Roberto Volonti Aquí está El boxeador de General Pirán Nacido el 30 de diciembre de 1978 Él tiene 31 años Registró un peso de 79 kilos 100 gramos Volonti debutó en 2005 Venciendo por puntos en 4 vueltas A Alejandro Payota en Mar del Plata Y su última pelea la hizo el 29 de mayo de este año Donde Volonti le ganó por knockout técnico En el segundo asalto a Walter Cabral En la ciudad de Mar del Plata Su récord se compone de 21 victorias 12 de ellas antes del límite Y una derrota Es doble vencedor del bonaerense Cristian Darío Leal Este es el perfil de Roberto Volonti Ahora sí, el anuncio oficial de la pelea Silvana, la voz En la voz de Gabriel Paez Adelante Gabriel Señoras y señores Muy buenas noches Es un gusto enorme saludarlos Desde el gimnasio Pedro Estremador De bomberos voluntarios De San Carlos de Bariloche Para presentarles el Festival del Bicentenario Llegando a todo el país y Latinoamérica A través de la señal de Taisex Sports Y el mejor estilo de boxeo de primera Presentamos la primera pelea estelar de esta noche Estando en juego el título latino del Consejo Mundial de Boxeo En la categoría medio pesado Se enfrentan en el rincón azul Con un peso de 79 kilos 300 7, 9, 300 De Río Colorado Pablo Daniel Nieva Y en el rincón rojo Con un peso de 79 kilos 100 7, 9, 100 De Mar del Plata Roberto Feliciano Volonti El jugador está pactado A 10 rounds Es árbitro El señor Daniel Rodríguez Son jueces Los señores Mario Asensio Oscar Torres Y Jorge Garayo Supervisa el señor Hernández 10 rounds Título latino del Consejo Mundial de Boxeo Medio pesado en juego Fue anunciado Volonti Como de Mar del Plata Claro Él representa boxísticamente a Mar del Plata Pero nació en general Pirán Volonti Bueno De todo Buenas noches Ustedes son profesionales Y conocen el reglamento De cualquier manera Les pido Que tengan cuidado Con la cabeza Los golpes bajos ¿Estamos de acuerdo? A la voz de alto Damos el paso atrás Sin golpear Se saludan a esos rincones Suelta a los dos Las indicaciones de Daniel Rodríguez Combate pactado a 10 vueltas En una jornada boxística Donde ganó Clisco Estamos hablando de Vladimir Ganó Mónica Costa Conquistando la totalidad de su corona Y además en Inglaterra Steve Molitor En una de las informaciones Más importantes del fin de semana Segundos afuera Primero En 12 vueltas En fallo mayoritario Al inglés Jason Booth Conservando la corona Super gallo de la FIP Ahora sí Combate pactado a 10 vueltas Pantalón blanco Para Roberto Volonti Pantalón rojo Para el boxeador de Río Colorado Para Pablo Nievas Mayor experiencia Ya lo indicamos Para Nievas Que tiene en su rincón A Marcelo Domínguez Volonti Su gran desafío Son medio pesados Esta división Que en los últimos tiempos Estuvo Como campeón del mundo A Hugo Grais Hoy quiere formar una nueva figura El campeón argentino Es Mariano Plotinsky Actualmente De la categoría Medio pesado A eso iba mi pregunta Seguirá boxeando Tuvo nuevamente una incursión En el kickboxing Recordemos que él viene De esa actividad Ahí está Ahí está con la mano izquierda Pablo Nievas Que es más activo Intenta ser profundo Con su mano izquierda Bien extendida Que no solamente sea De sondeo De apertura Sino que tenga profundidad Así se detiene El ataque En este caso De Volonti Ahí busca Volonti Así pasó el ataque El de Piram Hace un esfuerzo físico Importante El representante De la costa atlántica Es el almote Que utilizaba Héctor Velasco El ex campeón mundial mediano Alto 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 Dije Pasa atrás Arriba la cabeza Boxe Volonti Tiene como único revés En su historia Boxística Franco Sánchez Recordemos Es vencedor De Mariano Plotinsky Dos veces De Cristian Leal Dos veces De Walter Cabral Y ahí va Volonti Llegó bien Con el cruzado De mano izquierda Atención Que no la asimiló bien Nievas Pasa Volonti Busca la definición Lo mejor de Volonti En esta primera vuelta Es contundente El boxeador de Piram Encontró la firmeza En sus combinaciones Perfecto El cross de izquierda Por parte de Volonti La experiencia La experiencia De Nievas Le hace soportar Este sed Y vamos a ver Cómo cierra La primera vuelta Qué capacidad Tiene Volonti Para no dejar Sobrevivir A su oponente Buen asalto Del boxeador Del boxeador Que representa Mar de Plata Se defiende Nieva Ahora abraza El de Río Colorado El paso atrás La indicación De Rodríguez Corta Y volvemos Continuamos Desde Bariloche Perfecto El cross Por parte De Volonti Diez Para el de General Pirán Nueve Para Nievas Seguimos Con la información Desde La Pampa Marcelino López Le ganó por knockout técnico En la sexta vuelta A Jeremías Castillo Y Juan Pablo Lucero Le ganó por knockout técnico En el cuarto asalto A Franco Orozco Luego seguiremos Con la información Y ya estamos En la segunda vuelta En este combate Pactado A diez asaltos Esperando por Andino Bilpán Esperando por Lázaro Santos De Jesús Ahora con Volonti Ahora con Pablo Nievas Esto es boxeo De primera La experiencia De Nievas Es lo que le ha Hecho sobrevivir En este primer asalto Y quizás La poca Experiencia El poco roce Internacional De Volonti De no Definir La pelea Porque recordemos Un espectacular Cross de izquierda Le propinó En el primer asalto Trabaja Nieva Con la mano extendida La mano izquierda Buscando apertura Buscando movilidad Volonti es más aguerrido Es más temperamental Le gusta el roce Nieva Necesita elaborar Tiene Una buena cantidad De definiciones Antes del límite Nieva De sus 24 victorias 15 las ha logrado En forma contundente Mientras que Volonti Tiene 21 peleas ganadas 12 de ellas Antes de la vía categórica Considerable también Pero el grado De oposición De Nieva Lo marcamos Es superior Y ahí están los dos Buscando la llave De la pelea La encontró Volonti En los primeros Tres minutos De combate Pasa nuevamente Al ataque El general Pirán Es sólido Cuando tira Si Nieva Encuentran algún hueco Para penetrarse Y ahí va Volonti Nuevamente Llegando a fondo Con la mano derecha Busca Nieva Ese golpe tenía Buen recorrido Se quedó corto Los dos expectantes Los dos están activos La llave de la victoria De Volonti Puede ser El cross De izquierda O el recto De izquierda Porque cuando lanza A la derecha Nieva Queda muy expuesto Y le queda poco Justamente A esta segunda vuelta Va Nieva Responde Volonti Los dos Cara a cara Corta Y volvemos ¡Gracias!